La Liga de la Ciencia Voy a empezar multiplicando números de dos dígitos Los voy a multiplicar por sí mismos Los elevo al cuadrado Como dos por dos es dos al cuadrado es cuatro Tres al cuadrado es nueve y así Dígame número de dos dígitos Vos Euge comprobás si la cuenta la hago bien Por ejemplo, Sergio, ¿un número de dos dígitos? 37 37 por 37 Euge es 1.369 Para que vas vos más rápido que yo Puede pasar ¿Cuánto dijiste? 1.369 Sí, 1.369 A ver, Ernesto, vos un número de dos dígitos Dos dígitos, 84 84 por 84 es igual a 7056 7056 Perfecto Excelente Voy a hacer una... Ahora muchos están pensando que tal vez me lo sé de memoria Entonces lo que voy a hacer... Porque te lo están diciendo Claro, lo que me están diciendo Lo que voy a hacer es elevar un número de tres dígitos al cuadrado A ver, lo hago lo más rápidamente posible Puede fallar, ¿eh? A ver, Sergio, un número de tres dígitos 962 962 por 962 es igual a 925.444 925.444 Con seguridad Increíble A ver, Ernesto, vos un número de tres dígitos El último de tres dígitos Uno más Bueno Uno más y nos contás cómo haces 207 207 por 207 es igual a 42.849 Pará, voy por el segundo 42.849 Sí, correcto Excelente Correcto Increíble ¿Vos estás bien? Increíble Estoy bien, estoy bien No se preocupen Es más, para que vean que estoy bien lo que voy a hacer ahora Porque Andrés practica, ¿no? Vos practicas Claro, claro, no tiene nada que ver con la facilidad innata Mucho menos con un poder sobrenatural Lo practico con un poder sobrenatural Lo practico hace muchos años Pero para los que sospechan que tal vez hay una trampa Lo que voy a hacer es multiplicar un número por sí mismo en voz alta Para que escuchen que realmente estoy haciendo la cuenta Y lo voy a hacer con un número de cuatro dígitos Oh, se sorprendió ¿Vos sabías? ¿No es así esto? No, no, me parece muy... Bueno, mirá, voy a hacer una cosa Lo voy a anotar acá, el número de cuatro dígitos que ustedes me digan Les hago dos aclaraciones En primer lugar, que mientras hago la cuenta No van a entender todo el razonamiento Porque allí donde pueda simplificar la cuenta La voy a simplificar Pero lo importante es que vean que la estoy haciendo la cuenta Y en segundo lugar, les aclaro que en el medio de mi razonamiento Van a escuchar unas palabras sueltas Esas palabras no son porque me estoy volviendo loco No son una prueba de eso Sino que yo divido la cuenta en dos partes Y para acordarme la primera parte de la cuenta Lo que hago es transformar esos números a palabras A través de una regla Porque las palabras son más fáciles de recordar que los números En realidad con las palabras yo puedo formar imágenes visuales Y como nuestro cerebro es muy bueno para las imágenes visuales Yo a través de las palabras puedo después recordar los números ¿Sí? A través de las imágenes y las palabras recuerdo los números Hecha esta aclaración Paso entonces ahora sí a multiplicar un número de cuatro dígitos ¿Quién me dice el número de cuatro dígitos? ¿Vamos a ser históricos? 1789 1789 ¿Qué pasó ese año? Revolución francesa Revolución francesa Perfecto, voy a empezar 1789 1789 al cuadrado es igual al compuesto al cuadrado Más 2000 por 1578 Al 201578 es igual a 3.000 3 millones, 3.140.000 3.156.000 3 millones de euros y 156 Lo guardo como Tilo, Oso, Tilo, Oso, Tilo, Oso Esas son las dos palabras que no me voy a olvidar No me dejan olvidar las palabras Tilo, Oso, Tilo, Oso Al compuesto al compuesto al cuadrado es igual a 211 211 al cuadrado es igual a 44.521 244, 211 es 44.524 más Tilo, Oso 44 más Tilo, Oso es igual a 200.500 ¿Vo bien acá? Sí, más bien 3.200.500 ¿Algo? Bien, ya terminé la cuenta No anoté los dos últimos dígitos porque me gusta darle emoción a las cosas Entonces voy a hacer lo siguiente Voy a decir todo el resultado Cuando llego al final, anoto los dos últimos dígitos Si lo hice bien, ¿me regalan un aplauso? Sí, obvio Y si lo hago mal, te damos otra oportunidad ¿Otra oportunidad? Va bárbaro, dale Bueno, perfecto A ver, pregunta La respuesta es 3.200.511 521, perdón Muy bien, muy bien Me mató el Tilo, Oso Tilo, Oso Lo del Tilo, Oso Tilo, Oso es 156 Ajá Porque yo tengo una regla que para cada número asocio uno o más consonantes Porque hay más consonantes que números Entonces el número uno, por ejemplo, para mí es la T o la D Entonces yo tenía 156 para mí era Tenía que tener una T o una D, una L y una S Y meto vocales en el medio que no son nada Ajá Pero entonces después con eso formo unas palabras que son Tilo, Oso Y me creo la imagen, ¿saben qué imagen me creé? De un oso tomándose un té de Tilo Ajá Entonces es una imagen tan bizarra, tan diferente a todo lo que había en mi vida antes Que automáticamente se hace memorable Claro Y la puedo recordar mucho más fácilmente que recordar 156 Porque un oso tomando un té de Tilo Es algo tan bizarro que automáticamente te queda en la memoria Mientras que el número 156 A menos que tenga un significado especial para nosotros No nos dice nada Increíble Así que bueno, son diferentes técnicas Bueno, nos quedamos sin tiempo Nos quedamos sin tiempo Bueno, cerremos el programa Seguimos la semana que viene Muchas gracias por haber venido Sergio Por haberte quedado Ernesto Euge, la pasamos bien, ¿no? Sí, muy bien La verdad Muy buena Muchas gracias a todos ustedes también por vernos Y nos vemos la semana que viene Chao La liga, la liga de la ciencia Es alfa, es beta La liga, la liga, la liga de la ciencia